y y y y que tal esa experiencia cruzando el río Magdalena casi no volteamos arrancando pero está muy crecido el río y 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